Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cómo nos estés escuchando. Acá estamos en un nuevo encuentro, justamente surfeando la segunda ola y compartiendo charlas y encuentros para acompañarte con este frío, que seguramente va a ser más acalorado con nosotros. Acá estamos psicólogos y terapeutas para el pueblo, somos un espacio estudiantil, somos una agrupación que estamos en la búsqueda de este tipo de encuentros justamente desde que iniciamos, que es hacer la pregunta, invitarnos a pensar y pensar justamente la formación que nos ofrece la Facultad de Psicología en este caso, pensando al servicio de quien estamos, para qué estudiamos y por profesión, para qué estudiamos justamente pensando en la comunidad que vivimos y que es parte. Justamente la Facultad está dentro de la comunidad y la propuesta nuestra, como estas charlas, es que la comunidad nos entre también, así como la Facultad. Y en este contexto venimos haciendo ciclos de charlas, dentro de lo que ya conocerás seguramente es la Cátedra Libre de Salud Comunitaria de América Latina, y en ese marco es que estamos surfeando esta segunda ola con invitades en cada encuentro, en este caso estamos con los compas de La Puerta, que la en breve vamos a conocer, pero previamente te invito a que conozcas nuestro Instagram, nuestro Facebook, que tenemos información de estos encuentros, y claramente la idea es que también interactúes y que nos mandes preguntas y consultas que tengas en las charlas para quizás tirarnos ideas y seguir pensando más charlas con vos. Vamos a estar acá justamente, mi nombre es Caro, Choi y Pili, que están por ahí con la camiseta puesta para mostrar psicólogos para el vuelo, y también están las invitades. Quien quiere arrancar de La Puerta, tenemos a Isa, tenemos a Vanessa, tenemos a Seba, tenemos a Juan, la invitación es que se autopresenten, porque no hay nadie que presente más y mejor que ahora misma, así que que nos cuenten cuál es su rol en La Puerta, que nos cuenten qué es La Puerta, también, para quienes están escuchando, y nos cuenten qué les pasa ahí, vamos a ir viendo algunos intercambios y preguntas, pero la que quiera, el que quiera, puede arrancar. Bueno, arranco. Mi nombre es Sebastián Illano, como dice ahí. Yo soy asistente de día, del centro de día de La Puerta, los días lunes, miércoles, viernes, y en esta nueva modalidad de Zoom, los días sábados, también, agregamos los fines de semana. Bueno, para los que no conozcan La Puerta, les comunico rápidamente que La Puerta es un centro de salud comunitaria, de praxis de liberación personal y social, donde se estimula una praxis instituyente en una organización ya instituida. La Puerta es una fundación, con principios y sostenida por miembros fundadores, que lleva adelante una práctica de salud comunitaria, que en este momento se realiza prácticamente de manera virtual, a raíz de la pandemia y de lo que ya todos conocemos. Hasta ahí me presento. Bueno, gracias, Seba, por las meras palabras. La idea justamente es esa, que podamos conocerles qué hacen, que es el centro de La Puerta, que nos senten un poco, así que también a la que quiera seguir tomando la palabra, adelante. Dale vos, Seba, si querés, o querés que nos presentemos, como quieras. Comento un poco en qué consiste la práctica, creo que el motivo por el cual estamos reunidos acá y que nos conecta a los participantes acá presentes, es charlar, comentar un poco en qué consiste la práctica y en qué medida se fue transformando a raíz de las modificaciones que se fueron sufriendo en base al aislamiento social preventivo y obligatorio del año pasado para acá. Dentro de La Puerta, que es este centro de salud comunitaria que habíamos enunciado antes, se realiza una práctica de formación profesional que nosotros realizamos de manera semestral y cuya convocatoria hacemos en marzo, aproximadamente, y ya casi fin de año, donde en el flyer dice, como el eslogan de la convocatoria, una práctica de formación profesional que se apoya en el registro de la experiencia propia. Lo que quiere decir eso un poco es que se relaciona con lo que decíamos antes de praxis de liberación personal y social, donde la práctica se postula como un espacio de formación en base al registro de la experiencia propia en una práctica concreta que se realiza dentro del centro de día. Nosotros tenemos un centro de día que funciona en este momento, de lunes a lunes, pero las actividades más puntuales donde se insertan los practicantes es de lunes a viernes de 14.30 a 18.30 horas. Los días lunes, miércoles y viernes tenemos actividades más formales, que son talleres de 14.30 a 16, después tenemos un Zoom de 16 a 17 horas, que nosotros decidimos liberarlo al uso de los practicantes y los usuarios, y de 17 a 18 horas nosotros hacemos una merienda donde participamos los coordinadores y algunas personas más que tienen indicado participar. Los días martes y jueves decidimos liberar un poco más el espacio, nos están cargados de talleres y nos manejamos con una modalidad que denominamos Club de Salud. los martes y jueves de 16 a 17 horas con el Zoom liberado y de 17 a 18 horas con una merienda. Los días sábados y domingos nosotros hacemos actividades recreativas más informales, pero que también sirven para sostener en este momento el dispositivo semanal. Un poco la práctica la comentarán ahí los compañeros para también dar lugar a la experiencia propia de cada uno, pero también porta una información política muy interesante, porque a medida que la fuimos desarrollando, nos dimos cuenta de que tiene como una info en curso sobre el entramado social y el tejido vincular que fuimos reconstruyendo, que nos habla de qué cosas vale la pena seguir sosteniendo, de qué manera y quiénes las sostienen, con lo cual todo eso habla de un posicionamiento que consideramos que tiene que estar en curso, como una práctica de salud comunitaria. Y no quiero copar mucho más, si quieren hablar los compas. Sí, sí, en principio lo que... Es una espía Vanessa, que Vanessa es tallerista dentro del centro de día, nosotros, como habíamos comentado, dentro del centro de día, lunes, miércoles y viernes, tenemos talleres de 14, 30, 16, mi compañera Vanessa es la profesora o tallerista de Juegos Teatrales, que se da los días viernes de 14, 30, 16 horas. Sí, mientras te escuchaba, Seba, lo primero que me dio ganas de contarles, yo, digamos, conocí la puerta a través de la práctica, o sea, mi primer acercamiento fue como practicante, yo soy psicodramatista, soy acompañante terapéutica, entre otras cosas, y me acuerdo al principio cuando me preguntaban cómo llegué a la puerta, o cómo lo conocí, o por qué fui, yo decía que me lo indicó mi psicoanalista, que fue tal cual, digamos, yo estaba ahí medio que no sabía bien para qué lado, o por dónde, y mi psicoanalista me dijo, bueno, averiguas en la puerta, a ver qué onda. Y así me acerqué, tuve la primera entrevista para ver cómo era la práctica, me contaron un poco, y empecé. Y en principio, yo digo a veces que no sabía bien qué buscaba, al acercarme a la práctica, o al acercarme a la puerta, todavía no sé bien qué buscaba, lo que encontré, no sé si es lo que buscaba, pero me ha hecho muy feliz, digamos, es una experiencia, bueno, acá hay otros compas practicantes, es una experiencia muy transformadora, la de la práctica dentro de la institución. Digamos, yo me acerqué a un mundo que todavía me resultaba muy ajeno, el del centro de día y demás, y estuve en la práctica en dos periodos, hace un año, en total. Cuando terminé la práctica, lo único que tenía claro, 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 era que no me quería ir de la puerta, que quería, digamos, formar parte de ese equipo, por múltiples razones, por el laburo que se hace ahí, por cómo se trabaja en equipo, porque es muy formador a muchos niveles, y tiene también como una cosa de autoconocimiento, como estaba diciendo Sebas en otras palabras, de qué hacemos cuando hacemos, y demás. Al poco tiempo de terminar la práctica, me ofrecieron si quería coordinar el taller de juegos teatrales, con mi compa que se llama Adriano, y desde entonces, bueno, entre otras actividades que también hago en la puerta, coordino el taller de juegos teatrales. Hay una actividad que empecé a hacer en la puerta, que en la práctica, dentro del espacio, cuando empiezan los practicantes, se hace como una tarea de integración, digamos, de cómo que se conozcan los unos con los otros, y como para laburar el trabajo en equipo y demás, que yo pedí, que me gustaría, digamos, coordinar yo esa, que lo disfruto mucho, porque es darle la bienvenida a los practicantes. En general, viste uno por ahí, cuando empieza, siento como que no sabe bien, en general, los practicantes, qué están buscando y qué sé yo, y es muy lindo acompañarlos en el trayecto de la práctica, que ni sé cómo explicarlo, pero lo que más se me ocurre es que es muy formador. Formador no es desde el conocimiento, pero también desde lo humano, ¿no? Como que transforma mucho. De cada taller, o del taller, ahí te dejó, se va, disculpa. Este, del taller de juegos teatrales, de todos los talleres, participan dos practicantes, entonces es muy lindo ver como el recorrido del primer día que llegan a la práctica y a participar del taller, y cómo van desplegando, y cómo se arma el vínculo con los usuarios y demás, hasta que pasan el primer periodo de seis meses, es un desarrollo, ni sé si vale la pena decirlo, de la posición terapéutica que se habla siempre en la puerta, que es muy enriquecedor también, como es comunitario, digamos, el laburo que hacemos es con los usuarios y es también con los practicantes, ¿no? De ver cómo se forman los vínculos y cómo se desarrolla cada uno dentro de cada espacio distinto. ¿Me interrumpías, Sebas? ¿Querías decir algo? No, te escuchaba y me acordé, vale la pena también anunciar o enunciar que la práctica es el primer encuentro institucional que se puede generar, yo también ingresé a la institución por la práctica, y a su vez uno se acerca, también como decía Vanessa, no sabiendo bien de qué consta la práctica, de qué trata, inclusive en el transcurso de la práctica uno muchas veces no sabe cómo referenciarse porque no hay una bajada de línea clara, solamente lo que se le pide al practicante es que esté, digamos, en los distintos dispositivos y que se dedique a estar. En base a ese estar es donde se empieza como a trabajar el registro de la experiencia propia de qué nos va pasando en ese estar con otros, en este caso en centro de día, dentro de la práctica, como parte más formal, operativa, si se quiere, nosotros pedimos que estén uno de los días de lunes a viernes que se extiende el centro de día, dentro de ese día practican el estar en los talleres, en las mateadas y en el Zoom liberado, se realiza una reunión de cierre cuando termina la jornada, y en base a eso se escribe una crónica que después se trabaja en una supervisión los días lunes. Digamos, ese es el ámbito formal donde se inserta más operativamente. En lo práctico después se verán que cuestiones surgen, por ejemplo, nosotros tenemos como política también institucional no decir diagnósticos, y eso consideramos que es clave en el vínculo que se va a formar con los usuarios, porque sabemos que el diagnóstico juega mucho en el vínculo, el diagnóstico ya empieza como a interferir demasiado en la relación que se empieza a establecer con los compañeros y empieza como a dar respuestas a ciertas conductas o a ciertos comportamientos que vale la pena que no intervengan en la formación de ese vínculo. La práctica también cuestiona mucho los modelos predeterminados de conocimiento que tenemos, no hay una información que esté predeterminada a la experiencia que van a hacer los compañeros, sino que básicamente es cómo construir una praxis propia en base al registro de la experiencia que uno va viviendo y cómo construir conceptos vivos que resignifiquen algunos conceptos que por lo general los que venimos estudiando psicología repetimos de memoria. en ese sentido se opone un poco al discurso universitario del que muchos venimos como muy cargados de información donde a través de los años nosotros lo que venimos haciendo como experiencia dentro de la universidad entre otras experiencias es la de memorizar, repetir y saber redactar, digamos. Básicamente sabiendo de esas tres cosas uno se puede mover en la universidad y avanzar en cualquier carrera. Se me fue, Bane. Ahí está. Con lo cual un poco la práctica es invitar también a hacer una experiencia distinta como decía Bane, transformadora en el punto en el que uno tiene como que examinar en base a lo que va viviendo y lo que va elaborando conceptos que se resignifican cobran vida en un vínculo con otro. En ese sentido están vivos. Pero bueno, no quiero sacar mucho tiempo a los compas. También estamos con Juan. Juan Subizarreta hizo la práctica de manera presencial y también se acopló a la modalidad virtual y a Ixa que actualmente está en la práctica que estamos desarrollando plenamente de manera virtual. Como decía Sebasti, yo soy Juan Subizarreta, estoy en la puerta básicamente porque estuve en el grupo que iniciamos el proyecto hace ya 16 años. Éramos todos de alguna manera participantes de un espacio previo que se llamaba Taller de Pensamiento que lo coordinaba con otra persona, Oscar Cuervo, quien después fue el presidente de la fundación, que es Héctor Fenoglio, que nos convocó hace 16 años para digamos hacer algo positivo en este mundo, de realizar algo, construir algo. y bueno, a partir de ahí en algún momento me interesó, me pareció interesante hacer la práctica de formación profesional de la que estamos hablando y me tocó hacerla tanto en forma presencial, justo estuve en la transición entre la cuarentena y la vida normal, llamémoslo así. Entonces, como hay posibilidad siempre de cuando uno realiza una práctica de poder renovarla otros seis meses, también hice mi segunda práctica en forma en forma digamos no presencial y bueno, no, obviamente sí, me resultó sumamente interesante, yo pensaba que simplemente se trataba la práctica se trataba simplemente de acompañar al otro, de tener que hacer algo por el otro, cuando en realidad o sea, al entrar me di cuenta que era nada que ver, como ya explicó Sebastián, de lo que se trata primeramente es de estar con los usuarios y de alguna manera, bueno, ir viendo qué le pasa a uno en ese estar para trabajar en definitiva la posición terapéutica, como explicaron los compañeros. Básicamente es eso. Bueno, mi nombre es Aixa, como lo dijo Seba hace un rato, participo dentro de lo que es el espacio de practicantes, actualmente de manera online, comencé mi práctica ya hace creo que siete meses más o menos, o sea que voy por mi segunda instancia, al igual que Vane, creo fervientemente que es tan transformadora que todavía tengo ganas de seguir estando, aunque todavía me queda resto por delante en tiempo de la práctica, me llama muchísimo la atención la posibilidad de compartir un espacio y que realmente sea tan transformador que hoy por hoy persista estas ganas de seguir participando cada vez más. Particularmente disfruto, si Román quiere salir en el video más fuerte que él. particularmente lo que me llama muchísimo es este estar que es comprometido que en cada instante sigue permitiéndome redescubrir un espacio y redescubrirme a mí particularmente desde este hacer y ser que me permite la práctica en sí misma y que aunque no parezca de manera online también sucede. Bueno, gracias a las invitadas por presentarse y por estar acá compartiendo estos relatos. Me presento, mi nombre es Joel, formo parte de psicólogos y musicoterapeutas para el pueblo desde el año 2019 y más que nada para empezar a seguir pensando estas cuestiones que venimos charlando quería preguntar dos cositas que vienen en la línea de lo que venían compartiendo y es ¿cómo se construye lo comunitario en esta coyuntura y cómo se reconfigura la práctica en este contexto? Un contexto que viene ya casi un año y medio o dos así que bueno les dejo la palabra para que la tome quien quiera. Bueno, mientras lo preguntaba yo me acordé creo que lo comunitario por lo menos en la puerta estaba como muy construido como que que ya desde inicio yo hice la práctica hace unos años así que obviamente la hice toda presencial y creo que se construye como muy rápidamente por cómo está armada la puerta rápidamente uno engancha la cuestión comunitaria porque es como muy horizontal la forma de laburo en equipo porque nos apoyamos mucho desde el primer día unos en otros y creo que eso lo que permitió fue que cuando nos enteramos que era un jueves que al viernes siguiente no se podía circular creo que nos pasó a todos los del equipo basados en esto que yo digo que ya tenemos como en el cuerpo metida la cuestión comunitaria que que hacemos con los compañeros usuarios cómo hacemos para para que nadie quede afuera para no soltar a nadie cómo hacer para los dispositivos cómo hacemos para seguir conectados cómo informamos que rápidamente uno empieza a pensar en grupo creo que nos pasó a todos más o menos lo mismo y lo que pasó en el equipo de profesionales sobre todo es que empezamos a reunirnos y a nuclearnos muy rápido para sostenernos en principio entre nosotros y después ver cómo no soltar a ningún usuario encontrarle la vuelta para con Valle en principio bueno lo obvio que nos pasó a todos de pensar que eran un par de semanas y cuando vimos que iba para más cómo lo hacemos para para sostenernos entre todos ¿no? este es el primer recuerdo de Seba bueno creo que todos fuimos ¿no? los que salimos cómo hacemos cómo hacemos hagamos Zoom cuando nadie sabía que era Zoom y consigamos que todos tengan teléfono que todos tengan computadora los usuarios los compas internet y todo eso ¿no? Sí es medio es medio un misterio lo comunitario en realidad porque si bien está lo comunitario que lo comunitario seríamos todos está lo lo institucional también que lo institucional sería como la gente que se encarga de garantizar ciertas cuestiones ¿cierto? que hayan ciertas condiciones para que se dé lo otro y en ese sentido yo pensaba que éramos más el equipo de profesionales de la puerta pero después me fui dando cuenta que no solamente nosotros sostenemos el espacio institucional de la puerta comunitario sino que también lo sostienen los compañeros que son los que más sostienen también con su participación con su con su estar con sus intervenciones con su interés con interesarse por los compañeros con el aporte que puedan hacer en ese sentido es como todo un mix donde te das cuenta que sos parte de algo más grande y que en muchos casos la tarea es como sostener lo operativo técnico si se quiere para que se den las condiciones para que el otro aparezca y en muchos otros casos es pensar ciertas dinámicas también para ver cómo se renueva esto que que también fue todo un proceso porque al principio como decía Vane pensábamos que iba a durar poco no lo pensamos mucho hicimos como una mini capacitación para que todos pudieran acceder a la aplicación y se puedan conectar después cuando empezamos a participar ya nos empezamos a dar cuenta de cuáles eran las diferencias con lo presencial y lo remoto obviamente y después ya empezamos a pensar qué tipo de dinámica se podía como implementar para seguir sosteniendo el espacio de una manera potente que no nos empiece a como todo esto insertos en un contexto en el cual se abría se cerraba se abría se cerraba que la vacuna que la no vacuna que la nueva variante y qué sé yo que todavía seguimos en ese contexto de idas y venidas con lo cual estamos todo el tiempo entre que nos afirmamos y no nos afirmamos pero tratando de darle una vida posible a este espacio en ese sentido los practicantes que se insertan de manera plenamente remota han hecho una experiencia muy distinta institucional porque obviamente no está el espacio físico no está el patio que es uno de los lugares característicos del centro de día no está la cocina donde te vas y te preparas un mate o un café y se arma una charla o la vereda que por ahí pega un poco el sol y alguno sale ahí afuera y se toma un café digamos no hay como esos otros espacios y se nos presentaban estas dificultades en torno a el zoom y la diferencia de la virtualidad que habilita solo un micrófono un canal entonces cómo empezar a usar alternativas de un chat por ejemplo como para armar conversaciones en paralelo o salas aparte para trabajar ciertos temas puntuales que hay gente que quiere como charlar sobre algo puntual y no quiere como invadir la dinámica más general con lo cual sigue siendo un desafío que habla de una de una disposición comunitaria en el sentido de que todos la sostenemos y hay como hay un tejido social que se se reconstruyó de manera rápida si se quiere también por un poco esto que decía Vane como que venía muy en curso estaba muy vigente y solamente ni siquiera es que fue necesario reconstruirlo fue necesario darle una superficie una plataforma para seguir desplegándolo en ese sentido nos nos sentimos parte del proyecto pero también los compañeros que no están del equipo y de la comunidad y los usuarios son son también una pata fundamental de todo esto digo porque son miembros que también sostienen el cuidado y el despliegue de lo propio que son dos características que se presentan mucho en este tipo de dispositivos de salud en ese sentido me gustaría hacerles 25 preguntas porque es reinteresante todo lo que están desarrollando cada una voy a reconocer que tengo ganas de hacerle preguntas porque aparte hablaron de diferentes enfoques como coordinación como tallerista como practicantes y dicen lo mismo en el mismo lenguaje y eso es hermoso porque se encuentran en ese relato así que me imagino que quienes están viendo también me atreverán a hacer preguntas pero algunas de las cosas que veníamos pensando y pensando en esto Seba que traes a lo último en relación a poder encontrarnos y sostenerse en esta nueva situación virtual algo de lo creativo ustedes creen que apareció algo de la flexibilidad claramente lo están nombrando ya de por sí de poder sostener pero algo que les gustaría como resaltar en el sentido de poder pensar la pandemia como algo que ni siquiera pensaron que era posible y terminó siendo posible y también terminó siendo comunitario y también terminó siendo sostenible y realmente las franquitas pasaron también como contaban al Zoom algo que nos quieran traer de ese orden de que decís mira hasta esto se pudo hacer Yo creo que lo creativo surge solo en el sentido del punto uno digamos como para empezar a pensar es que si la práctica se propone como una experiencia de registro propio y la elaboración de una posición terapéutica que en definitiva no es otra cosa como por lo menos yo la pienso que la manera de ubicar un modo propio de hacer algo en relación a la salud un modo propio significa esto como apropiarse de una práctica saludable es como hacerla propia y cómo hacerla propia requiere desplegar el modo que a vos te salga en ese sentido es creativo ya desde vamos creativo en el sentido de que se apoyan esas ganas en ese registro y en el modo de cómo cada uno lo pueda construir entonces el resto bueno yo sí digamos nosotros con lo que nos enfrentamos rápidamente era que teníamos el taller de teatro sin cuerpo no hay teatro dicen por ahí que no no coincido en principio pero fue muy difícil digamos enganchar una dinámica tratamos al principio como de sostener más o menos lo que veníamos haciendo con mucha dificultad así que me acuerdo una vez habría habría pasado un mes de estar sosteniendo el taller de forma remota este y una de las compas que participa del taller dijo che por Zoom no es lo mismo este no está bueno el taller que fue como ay ahora ¿qué hacemos? este y ahí tocó ponerse creativos entonces empezamos a juntarnos Adriano mi compañero coordinador y yo a ver cómo inventábamos cómo qué se nos ocurría cómo lo hacíamos qué de dónde sacábamos qué otras herramientas este nos llevó como a investigar mucho y a juntarnos mucho a pensar qué opciones nos daba esta plataforma qué cosas distintas se podían hacer y la verdad que es una cosa muy puntual es muy del teatro del psicodrama del juego teatral pero crecimos muchísimo todos los dos coordinadores y todos los que participan del taller como que salimos para muchos lados distintos aprendiendo a usar la cámara y si la cámara es objetiva objetiva cómo hacer para turnarnos para hablar cómo escuchar o sea se nos abrió como al buscar por la necesidad de que era distinto claramente al buscar encontramos un montón de opciones que presencial no las habríamos hecho y ahora bueno ya hace un año y cuatro meses cinco meses ya no sé ahora ya medio que no me imagino cómo es volver a lo presencial nos armamos un mundito de teatro virtual que funciona divino y lo disfrutamos mucho mucho acá hay algún compa que participó del taller y la verdad es que encontramos desde la creatividad de inventar y de rebuscar entre todos y a partir de lo que dijeron los usuarios que no estaba tan bueno que no se encontraban no se hallaban como de la demanda esa encontramos como cosas que nos hacen disfrutar mucho a todos y que nos sostuvieron todo este tiempo de aislamiento y de plataforma virtual un montón eso por un lado por otro lado lo que estaba pensando es que a mí lo que lo que siento que me que me pasa mucho ahora como como logramos como una cosa como de forma de conectar desde lo remoto también cada tanto cuando pasan unos meses yo digo vos yo no fuiste nunca vos a la puerta o sea ya me olvido todos en el equipo de profesionales de la puerta creo que todos la mayoría tenemos como mucho cariño por el espacio físico por la casa de la puerta por el patio por las plantas por la cocina entonces cada tanto yo pregunto ¿alguien de acá no conoce? no fue y a veces alguno no fue todavía o algunos participantes no se conocen personalmente solo por Zoom y es como se arma algo raro el otro día una compañera del taller dijo lo conocí a otro compañero que no se habían visto nunca se cruzaron por la calle se vieron y era como viste un encontrarse desde otro lado que es súper lindo este hay un un compañero de otro espacio que siempre dice que él no no creía que por Zoom se pudiera generar un vínculo y creo que por lo menos la puesta de la puerta de la práctica de los talleres del equipo es que por Zoom se puede armar vínculos afectivos muy intensos muy profundos y también se puede digamos como disfrutar y crear y ponerse creativos es una experiencia siempre este concepto de cuerpo vamos a ponerlo así entre comillas que nosotros pensamos que es no sé pegar una palmadita pasar un mate ese tipo de cosas a mí me llevó mucho tiempo también pensar en todo este tiempo de pandemia que es el cuerpo en definitiva ¿no? o que estamos diciendo cuando decimos cuerpo que en definitiva rápidamente uno cae en este texto así más freudiano ¿no? que el cuerpo no es lo orgánico no es el digamos el brazo el organismo sino que hay algo también ahí que opera muy fuerte en relación al cuerpo como la mirada que mirada uno tiene sobre lo que está pasando la escucha ¿no? ciertos órganos como el tacto que uno tiene frente a ciertas situaciones ¿cómo se manifiesta el cuerpo en este tipo de dispositivo remoto y virtual también ¿no? el olfato esto me huele medio raro ¿no? cómo se juega también así quizá un poco simbólicamente pero que también ese cuerpo funciona y es como dice Vane arma arma historia arma vínculo arma afectos arma lo que todos conocemos lo cual sorprende bastante más allá de la presencia de hecho yo hace un ratito antes de de empezar a charlar todos juntos yo le preguntaba a Exa yo a Exa la conocí de forma virtual digamos ya remota creo que nos cruzamos una vez por la calle y no mucho más o dos una no sé y recién nos saludábamos yo le digo vos hiciste toda la práctica virtual porque ya no me acuerdo bien digamos como que se forman parte de los vínculos de los afectos del equipo y ya no estoy segura de a quién viste como fue mucho tiempo y se arma un vínculo realmente muy muy intenso y demás qué sé yo yo a a Exa la compa la conozco la conozco eso es precioso también porque lo que me pasó a mí particularmente dentro del club de salud yo participé durante los martes y ahora participo durante los jueves es los relatos de lo que se hacía en la puerta físicamente presencialmente y cómo se traduce digamos todo lo que atraviesa en sí mismo ese compartir ese estar lo que se hacía lo que se armaba en grupo y que después en algunos espacios se empezó a retomar como por ejemplo por medio de receta y compartir en el espacio de Zoom una receta de por ejemplo hacer un budín y fue magnífico porque es no sabés los budines que nosotros comíamos y todo eso todo este entramado realmente lo podés visualizar y empiezan a jugar y acá sí coincido un montón con Seba esto de de escuchar esto de de poder hablar y de poder decir o enunciar y donde en ese interjuego se van creando nuevas propuestas inclusive y muchas veces las propuestas no salen de de nosotros salen de los compas y y eso es magnífico para mí eso es increíble yo tenía una pregunta para bueno ahora Juan ya terminó su etapa como practicante ahí se está por por culminarla quería saber este desde dónde surge el interés por lo comunitario y acercarse a una práctica con estas características no este cómo cómo fue que nació ese deseo por transitar por el centro o la puerta te quería contar tome la palabra nomás y cuente bueno yo ya dije a mí me lo indicó me lo indicó mi psicoanalista este te diría que yo me choqué con lo comunitario este no sabía que estaba como es yo no buscaba a nadie te vi este yo me choqué con lo comunitario y me sentí alojadísima o sea el ser parte de de una red este el que otros estén para mí yo sé que yo tengo un problema y y lo llamo a Seba y Seba está si puede está y si no está Juan o Aex este digamos como uno sabe que estás que formas parte de una red mira me emocioné este que formas parte de una red y que sabes que también que si podés estar para los demás también tenés que estar que está bueno y que que contiene que construye este a mí todo desde que entré a la puerta porque me lo indicó mi psicoanalista este me construyó un montón me transformó me entendí lo que era comunitario sin saber que era comunitario este desde el primer día de de que te alojen te hagan espacio te cuiden se dejen cuidar y hablo de los de los usuarios y hablo de de los compañeros del equipo qué bello que te emociones Juan porque habla de habla un poco de llevar al acto toda esta sensibilidad que estamos teniendo en relación a los relatos de ustedes que a vos te pasa por el en este momento y estamos virtual y ni siquiera estamos más presencial y mira estamos virtual y el cuerpo vuelve a pasarle hace un poquito perdón meto una hace un poquito participé de un seminario que en el que se elaboraba un poco como las futuros caminos del psicoanálisis y si se puede hacer como tratamientos psicoanalíticos de forma remota éramos muchos y muchos pensaban como que se puede es un sostén pero que hacer un tratamiento psicoanalítico remoto por ahí no se puede hacer un laburo tan profundo como que como si no estás de cuerpo presente este y yo decía bueno un poco esto que yo me he puesto a llorar por zoom me he carcajeado a veces por teléfono cuando hablo con Seba nos matamos de la risa que toda esa posibilidad de digamos de afectación del cuerpo de forma virtual para mí es súper posible depende también un poco la 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 permeabilidad que uno esté dispuesto a tener ¿no? Sí, yo creo igual que te acercás a la puerta no sé si sabes bien que a qué te estás acercando y por qué te estás acercando no sé si está claro en ese momento y no sé si con suerte con el correr del tiempo algunas cosas se van acomodando quizás es verdad que uno se encuentra con una práctica que en realidad lo que pone en primer plano es qué quiero practicar yo o qué es lo que estoy yo practicando con lo cual te pone te cuestiona te interpela en algún punto que me parece que eso es un poco lo que se decía como transformador te cuestiona mucho cosas en las que uno se viene apoyando o que uno daba por sentado y que en realidad se da cuenta que por ahí no va entonces tiene que empezar a ver dónde se afirma dónde se apoya dónde hace pie y en ese sentido genera como una nueva un movimiento interesante también no solamente porque el eje esencial de la práctica sea uno mismo sino porque en realidad uno piensa en muchos casos que sabe porque la facultad también formatea un tipo de está mi pequeño por ahí atrás juntando creo que eso es uno de los efectos más peligrosos de la facultad donde uno sale de la facultad pensando que sabe y en realidad con el correr del tiempo uno se da cuenta que uno mismo es como una instancia de desconocimiento pleno uno no sabe qué está haciendo cuando está haciendo lo que hace y en ese sentido poder volcarse un poco dar vueltas y un poco los ojos como a veces dice Héctor que me suena medio raro la imagen pero es como mirar un poco que en algún punto se revela todo eso qué estamos haciendo cuando hacemos la práctica muchas veces la práctica funciona así como una especie de papel en blanco o tela en blanco donde uno ve claramente lo que uno está poniendo digamos y empieza a cuestionar qué cosas sostiene y qué cosas no porque en realidad se problematiza mucho lo que uno propone en ese aspecto con lo cual también en ese sentido es comunitario porque uno no solamente aprende de esa experiencia que está haciendo de la elaboración de ese registro y de la supervisión sino de lo que los compañeros también marcan hay una construcción ahí muy activa y es parte del cuidado del espacio y es parte también de la elaboración de lo propio porque no solamente lo propio queda delimitado para el usuario que tiene que desplegar algo personal sino que me parece en ese sentido un carril paralelo a ese objetivo es el del practicante que se ve la obligación de al estar tan interpelado ver dónde pisa algo en su propio hacer y ahí tiene que ver la manera en que le sale cada uno me parece que eso es lo más rico encontrar un modo de desplegar algo de lo propio en un ambiente cuidado si se quiere y justamente por eso pensamos en esa pregunta Juan adelante adelante voy a hacer la misma pregunta así que adelante no yo a la práctica me acerqué a la práctica de formación me acerqué en principio por una inclinación personal o sea siempre tuve ese costado digamos sociable me gusta estar con el otro y sobre todo si el otro no va para tratar de acompañar en el sufrimiento de otro pero lo que sí me di cuenta que yo pensé que tenía que hacer algo positivamente o sea hacer algo y en realidad lo que se propone en la práctica es todo lo contrario o sea quién soy yo para saber lo que el otro necesita digamos es de alguna manera es bueno uno de los tres ejes de la práctica se sostiene en ciertos principios que originalmente provienen del esceptismo antiguo que son la no identificación con los afectos la acción con renunciamiento al fruto de los actos y la suspensión del juicio como herramientas para para acceder a lo que consideramos la posición terapéutica ¿no? no sé si no sé si Seba vos te animás a digamos a a desentramar más estos principios que tenemos no lo que sí me da la impresión o sea rápidamente si uno revisa esas tres disposiciones apuntan claramente al yo digamos suspensión del juicio apunta a suspensión del juicio propio que uno emite sobre juicio de realidad o juicio de existencia si las cosas son así o son asá o si existen o no existen en ese sentido nosotros nos damos cuenta que si nos metemos por ese camino nos complica emitir esos juicios con lo cual suspendemos no eliminamos esa posición sino que la suspendemos porque también nos damos cuenta que se nos impone de manera casi automática con lo cual ese automatismo nos pone medio reactivos a ciertas cuestiones lo cual lleva esa posición lleva a una segunda instancia que nombró Juan que es la imperturbabilidad estos conceptos tomados de de los griegos la epogé es la suspensión del juicio y la taraxia sería la imperturbabilidad que viene como efecto de la suspensión de ese juicio y el tercer punto que es un concepto que lo rastreó como yo lo conocí a través de Héctor que viene de un libro que se llama La Bhagavad Gita que es un libro de cuatro mil años digamos de una antigüedad que ni me entra en la cabeza porque si pensamos en Cristo tiene dos mil años de estos cuatro mil años son dos mil años antes de Cristo es tremendo cuando se escribió este libro sin embargo hay un apartado que es el karma yoga que es el que nombró Juan renunciamiento al fruto de los actos generalmente nosotros como como posición existencial cotidiana estamos puestos en los efectos de nuestras acciones en los objetivos de las acciones que estamos realizando nosotros hacemos cosas en función del fruto del resultado eso quiere decir que estamos puestos en el resultado con lo cual suspendiendo también de nuevo el estar puestos en el resultado nos empezamos a dirigir un poco más a nuestros actos a nuestras acciones y en ese sentido como decíamos antes somos instancias de desconocimiento de lo que hacemos con lo cual es tratar de volver un poco al registro de bueno qué es lo que estamos haciendo y cuestionarlo por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos también y en ese punto estamos acostumbrados a hacer cosas de manera predeterminada también hacemos cosas de manera muy inercial por eso en ese sentido la palabra transformación es interesante pensarla en una práctica porque transformación significa como revisión de muchas cosas que traemos nosotros en ese sentido es interesante que esas tres disposiciones para la posición terapéutica nos aliviarían primero a nosotros con lo cual la salud en ese momento sería como una instancia que si no la podemos sentir nosotros como disposición raramente la sienta el otro si nos disponemos a algo que no es saludable para nosotros no le pidamos al otro que sienta salud donde no la sentimos ni nosotros con lo cual en el primero de los casos nos disponemos a hacer cosas que nos hagan bien que nos hagan bien significa estos dispositivos como nombró Juan y la búsqueda de hacer algo propio o de la manera que a nosotros nos salga también apunta a buscar nuestro modo donde nosotros lo sentimos lo disfrutamos ese registro propio que lo tenemos tan perdido en la cotidianidad y desapareció tanto de nuestras vidas recuperar algo de eso también habla de cierta presencia que nos convoca nos interpela todo este dispositivo en ese sentido está buenísimo Seba lo que mencionás porque quien está escuchando está escuchando en la práctica que te cuida que te forma dejaron todo el tiempo en claro eso de que todo este tránsito que está propuesto en la práctica es un lugar cuidado y es un lugar igualmente a diferencia de la facultad que quizás está lo propio que me parece como re importante remarcar eso y al mismo tiempo te forma todas las experiencias que están contando es en ese orden yo vuelvo a decir que les quiero hacer 80 preguntas pero bueno tenemos el tiempo finito y seguramente tienen que hacer sus cosas también pero igualmente esto va a quedar y vamos a poder visitar todo el tiempo para quien quiera repetir esta charla y volver a escucharla pero tenemos como dos momentos importantes antes del cierre uno de ellos es esto venimos haciéndolo en todos los espacios en todos los encuentros de estos viernes surfiadores y la idea es que ustedes también dejen acá esta participación puntual que es pedirles acá lo voy a tirar rápido y voy a hacer unas palabras para que vayan pensando vayan pensando recomendaciones para este invierno de alguna peli o de alguna libro o de alguna serie por qué no y quieran dejar en el video que sientan que viene de la mano con lo que van diciendo o no que tengan ganas de que quien termina de escuchar este video y a ustedes que son maravillosos lo estamos diciendo por fuera acá de la Bucaracha entonces ¿qué tirarían como recomendación para pasar este invierno con esta sensibilidad que ya van un poco que son palabras y que están contando que la que quiere el que quiere puede recomendar un libro o lo que tengan ganas sin presiones obviamente no hay nada de respuesta correcta yo no sé si tengo una película en general de nuevo lo general no sé si se aplica a la particularidad yo lo que le diría a cada uno si vieron una película que le gustó hace un tiempo una peli vieja que la disfrutaron vuelvan a verla me parece que eso yo reencontré me reencontré viendo películas que uno dice ¿por qué la vi una sola vez esta película? películas que las volví a ver no sé si en recomendación películas porque tirar una peli el cine me parece que es muy amplio ahora nos copó todo esto de Netflix y Cuevana 3 y qué sé yo pero hay páginas tipo So Woman hay una página así que tiene películas viejas de autor que es otro cine nosotros estamos acostumbrados medio a Hollywood y por ahí tiene otro tiempo qué sé yo cine croata austríaco medio que pero muchas veces eso que tienen a veces carácter documental o que tienen más silencio más espacio también uff ponen acá también también tiene esa cosa de corrernos de ciertos formatos que ya son inerciales y nos aburren nos encontramos con un cuerpo medio como no nos sorprende no nos dejan qué sé yo cada uno buscará ahí la película que te hace reflexionar y que después vos digas chao mirá que te entusiasme y que vos después la comentes me parece que esa es la peli que tenés que verla que después el otro la ve porque se entusiasmó por lo que le dijiste ahí va tengo una la vi creo que cuando se estrenó y después de muchos años logré encontrarla no está en Netflix no está en y se llama cosas que diría con solo mirarla la dirige no me acuerdo Rodrigo García que es el hijo de Gabriel García Márquez y el tip que les tiro véanla es una película deliciosa son como historias cortas de distintas mujeres que están en distintos momentos de la vida es difícil de conseguir pero si la consiguen es súper disfrutable y otra serie que encontré hace muy poquito es River que es el apellido no es el equipo que también es muy linda es una serie corta de a ver creo que ocho episodios gran serie muy buena muy bien actuada y libro ahí voy a sonar medio pillada pero estuve leyendo hace muy poquito El siglo y el perdón que es una entrevista a Derrida y habla sobre cómo perdonar que para este tiempo asiago en donde a veces a uno le invade la ira asesina de estar encerrado como perdonar está muy bueno así que esas son mis recomendaciones buenísimo buenísimo Juan un libro debes tener para recomendar si o si libro denme un cachito está bien está bien el primero el primero puede ser el que estoy leyendo ahora pero es un tanto marginal en su pensamiento que es el señor de los venenos de Enrique Sims es así perturbador inmovilizante para mí por lo menos y recomendar bueno que sean cuidadosos que se vacunen cuando puedan y que confíen también en su propia salud en su propia fuerza interna como una actitud vital más potente y confíen en eso también más o menos también en relación a lo que dice Juan si hay algo que a mí me permitió este tiempo fue empezar a tratar de ver qué cosas me hacen bien y me sientan bien y por ejemplo volví a redescubrir los boleros y una peli para recomendarles que fue una de las últimas que vi es Tipo Afuera que la pueden buscar en YouTube y que habla también del cooperativismo y de la agruparidad ¿Tiempo Afuera? Ay, no sé la traducción me mataste pero es Tipo Afare Ah ¿Cómo es? Tipo Afare se puede en italiano Exacto Tipo Afare Ah, ok Bueno, hermosas recomendaciones hicieron para anotarlas para volver a ver lo que hemos disfrutado y para descubrir cosas nuevas así que me anoté seguramente el que está en su casa también se anotó todo Bien, entonces ahora hemos llegado al final obviamente siempre vamos a repetir esto en cuanto sea posible porque escucharles es dan ganas de ser parte de la práctica dan ganas de acercarse a lo comunitario y la intención de estos encuentros justamente es quien está formándose quizás en la facultad también es cierto que hay otros espacios y que está bueno que por nuestros poros hacen otro tipo de experiencias aparte de la formación formal así que muchas gracias por este encuentro muchas gracias Vane muchas gracias Juan muchas gracias Aiza muchas gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias